Andalucía 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 es una tierra de luz hermosa y maravillosa, ¿no? ¿Y qué os voy a decir? Andalucía es de las culturas más grandes que existen, no en España, en el mundo. Lo digo como andaluz, a lo mejor suena exagerado, pero no, yo creo que es así. La cultura de Andalucía creo que en el mundo entero. Así que un abrazo muy fuerte y muy flamenco para toda Andalucía.